Y aquí en la Ciudad de México habrá aumento del 9% al salario de policías este mes, garantizó Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que el incremento será de manera retroactiva para 86 mil agentes. Este aumento fue anunciado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde diciembre del año pasado, 2019.